En primer lugar, aquí estamos adentro del templo sagrado, Usure en Bribri, como Dios lo hizo en el cielo, es el como Usure. Vamos a empezar la tierra, Iridia, la madre de la tierra, se formó desde muchos años. Solamente había piedras, no había tierra. Entonces Dios dijo, vamos a traer la tierra para que los seres humanos que van a venir a vivir aquí. Ese tiempo estaba oscuro, el tiempo, digamos que no hay día, no hay sol, no hay río, no hay montaña, no hay nada. Entonces él empezó a hacerlo. Entonces él dijo que el sol va a salir para los seres humanos. El Usure es un mundo. Todo esto adentro es un planeta medio. Digamos que allá arriba hay cuatro capas, abajo hay cuatro capas, arriba se llama Subokanska, abajo se llama Surakanska. Allá en el cielo hay cuatro capas, abajo también. Hay seres humanos abajo. Yo creo que algunos de ustedes deben de saber que en la luna hay gente, abajo hay gente también. Entonces Dios trajo el sol. Entonces primero cantó el gallo para avisar. Por eso esos gallos que están ahí, gallo es un sagrado. Y cantó, primer cantó a las dos de la mañana. Después a las tres, después a las cuatro, a las cinco, cuatro veces cantó y ya el Señor se va a ir de aquí. Él dejó todo hecho, la tierra, la montaña, la luna, el cielo, el río, bueno de todo. Entonces él dijo que ya yo me voy de aquí. Seres humanos quedan aquí en esta tierra. Él dejó la tierra para trabajar, para producir cualquier siembro que uno lo pone, algún cultivo que uno lo pone, tiene que cosechar. Él lo dejó todo listo, gracias al Señor. Entonces el juego es sagrado. La tierra está dentro de Usure, en puro corazón de Usure, igual como él lo tuvo, en medio del cielo. El Usure tiene su ombligo, está en medio, eso es para indicar que ese es puro centro del Usure. La tierra es viva. Ahorita ella está escuchando. Uno está descalzo. Uno se conecta con la tierra. Peor la mujer es. ¿Por qué? Porque la tierra es mujer, la mujer es su mujer. En este mundo, ella se conecta contra la tierra y la tierra es la mujer. Ojalá que Dios lo toque al corazón de cada uno de mis hijos, y mis hijas, y mis nietas, que sigue este trabajo. Es como una gerencia, porque mi papá nos enseñó. Todos nosotros, los hijos de él, ahora yo quiero dejarlo lo mismo. Quiero decir que todos somos hermanos, todos somos uno, cuerpo, y carne, sangre, huesos, todos somos igual. Tenemos solo una creación, eso nosotros lo llamamos Sibó, es el único. Para ustedes, que son un creador de Dios, es para todo el mundo. Por eso yo digo que gracias a Dios, gracias al Sibó, que nos está cuidando en este mundo, queremos estar siguiendo la cultura de Bribri. Gracias. 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 Gracias.